Y para cerrar el mes de octubre, si es que me da tiempo en un día de editar el video, vamos a hacer la reseña de Halloween 2. No kills, en todo caso la segunda sería Halloween 2018, y mucho menos la de Rob Zombie, sino la primera Halloween 2. Dirigida por Rick Rosenthal en su debut como director, aguántalo ahí. Yo pensaba que John Carpenter había sido quien dirigió esta película, pero no. Él solamente la co-escribió junto a Debra Hill, compuso la música y nuevos arreglos con Alan Howard, dirigió escenas adicionales de la película y la editó. Y ese es mi primer punto a favor de la película, la edición, el ritmo narrativo de este filme pasa volando a los 92 minutos que tienen, se van como si nada. Además, para el que no sepa, los eventos de esta película ocurren inmediatamente después de los eventos del primer filme, hasta que Loomis le dispara 7 veces a Michael. Fueron 7 Loomis. Pero de inmediato uno nota algo raro, no solo me refiero a la marca estilo Looney Tunes que dejó el cuerpo de Michael Myers al caer del segundo piso. Sino que la forma en la que él cae en sí es diferente, se ve más torpe y graciosa sin intención. Por eso cuando la comparé con la de la primera parte, es obvio que esta escena la regrabaron para que Michael cayera al frente de la casa y no detrás de la casa. Entiendo que también hicieron eso porque remodelaron la casa entre el año que filmaron la original y los tres que pasaron para esta. En Halloween 2 vemos lo que pasó inmediatamente, Michael se levantó y lo vemos ahí estilo POV, caminando por las casas, mientras que Dr. Loomis lo busca. Estos primeros minutos siguen a la perfección el tono y estética de la primera parte. La parte visual se mantiene consistente gracias al regreso de Dean Conde como DP. Haciendo que esta sea la única película de la franquicia que se sienta 100% como una secuela. Hay varias escenas donde se logra un gran nivel de tensión, pero esta primera como apertura para mí es insuperable. Ver el POV, que obviamente también es una referencia a la primera escena de la original, y ver a Michael acechando a los vecinos cuando coge el cuchillo. Y está esta pareja mayor y tú piensas que los va a matar a ellos, quienes están viendo Night of the Living Dead, y después salen las noticias, y después él se va. Y tenemos a esta otra muchacha que está hablando por teléfono, y es verdad que ella no tiene vista periferal, pero el jumpscare, la tensión es efectiva. Esa primera muerte con más sangre de lo que estamos acostumbrados, pero no más sangre que la mayoría de los slasher, por lo menos hasta este punto. Por cierto, esa es la única muerte en la película en la que Michael usa un cuchillo. Pero la mayoría de las muertes de este filme son como un escarpelo. Lo que me lleva al guión hecho por John Carpenter y The Rock Hill, quienes lo hicieron a regañadiente. Y si bien lograron darnos un buen escenario entre el hospital y Michael yendo para allá mientras Loomis lo busca en la zona urbana, se siente que le faltó, especialmente en los motivos de los personajes. En esta película que se revela que Michael y Laurie Strowson, hermanos, que ya fue adoptada, y infamemente John Carpenter le ha dicho que esto se le ocurrió a las 2 de la mañana con muchas cervezas encima, y lo hizo como un homenaje a Star Wars, a la relación de Luke y Leia. Pero en esta película se siente bien agarrado por los pelos. Y hablando de pelos, la peluca que usa Jamie Lee Curtis, wow, es bien evidente una peluca. Y esto es porque Halloween 78 iba a ser solamente una película. La idea de John Carpenter era que cada película de Halloween fuera una historia diferente, una antología. Jamie Lee Curtis para los 80 usaba el pelo corto. Así que tuvieron que usar una peluca y es más que evidente. La realidad es que Carpenter nunca quiso hacerle una secuela narrativa a Halloween. La idea de que Michael Myers desapareciera era lo que él quería hacer, era lo que hacía místico el personaje y lo convertía en una leyenda. Y pues, en esta se encargó de matarlo definitivamente. Buena suerte John. Para entonces, en la tercera parte, llevar a cabo su idea original. Una película que no tuviera que ver nada con Michael Myers, y eso es Halloween 3, Season of the Witch. En esta película, incluso más que en la primera, los protagonistas realmente son Michael Myers y Dr. Loomis. Son los que más tienen tiempo en pantalla. Jamie Lee Curtis vendría siendo la tercera protagonista, ya que la mayoría del tiempo ya se la pasa en camada y el runtime que ella tiene en la película, la cantidad de tiempo que sale en la película, son más que 25 minutos aproximadamente. En el último acto, en esos últimos minutos, es que ella tiene un poco más de protagonismo, pero los que mueven la trama realmente son Michael y Loomis. Y en esta ocasión, Nick Couser no es quien interpreta mayormente a Michael Myers, sino Dick Warlock, ya que Couser estaba comenzando su carrera como director. Y la única pregunta que le tengo a Warlock es ¿Por qué camina tan lento? Esto es algo bien notable en la película, lo lento y rígido que es esta versión de Michael, mientras que en la primera película se sentía un poco más fluido, parece un robot. Eso es culpa de la dirección, no tanto de Warlock, porque, verdad, me enteré del chisme que le preguntó a la productora de Brad Hill si estaba caminando muy lento y ella le dijo, no, está bien. Pero en algún momento el director se tuvo que haber dado cuenta de esto y decir, necesito que camines más fluido. Yo no sé si fueron los siete tiros que le dio. Está bien Loomis lo que tú digas. Pero en esta película, Michael Myers se siente diferente. Tampoco ayuda que la máscara se vea diferente, a pesar de que es la misma máscara que usaron en la original. ¿Qué pasa? Warlock, su constitución física es diferente a la de Cáser. Él es más cabezón, así que la máscara se ve más estirada. Si a eso le sumamos, que la máscara tampoco fue que la trataron bien por lo mismo, porque se pensaba que esto iba a ser una película y ya. Buena suerte, John. Y cuando le añadimos que Deborah Hill la mantuvo debajo del matriz de su cama y ella era una fumadora, pues la máscara estaba en condiciones precarias y no me quiero imaginar a qué olía. A pesar de tener un tono consistente, mayormente gracias a la edición y la fotografía, la película claramente intenta mezclar dos mundos y en ocasiones tres. Primero intenta capturar la tensión y atmósfera del primer filme, lo cual era la intención del director. Pero John Carpenter metió las manos y le metió al volumen en cuanto a violencia y gore, ya que él pensaba que la película se iba a quedar rezagada e irrelevante por todas las imitaciones de Halloween que salieron, que eran más sangrientas. Pero estas películas eran más sangrientas porque no tenían lo que Halloween tenía, que era una historia con buenos personajes. Y si bien los personajes de esta película, muchos son los mismos de la película anterior y los nuevos peces quizás no aportan mucho, yo creo que la historia era lo suficientemente sólida como para que si se retrabajaba un poquito más, no necesitar tanto gore. Dicho eso, es una evolución natural del género en donde Halloween original es la que establece todas las reglas de los slasher modernos y salen todos los copycats que imitan a Halloween y esta película se siente también como una imitación de la primera de Halloween y a la vez que se siente como una imitación de las otras películas, especialmente Friday the 13th Part 2 ya que tiene una muerte similar como un martillo. Y el tercer mundo a que me refiero es Yalo, en donde el director tiene par de escenas que son súper horror italianos. Y mi queja principal está en el guión, no tanto en la dirección, porque en esta película pasan cosas random, como lo del nene que va al hospital porque se comió un dulce con una navaja metida adentro, lo cual es un mito, nunca se ha registrado que eso haya pasado, o el doctor es ebrio, o la caída, pero nada le gana la muerte, y la única no cometida por Michael Mayer en esta película, de Ben Trummer. No niego que hay escenas que siguen siendo creepy, como cuando Michael llega al hospital y lo vemos a través del espejo lateral, también cuando lo vemos caminar por los patios del hospital, por las cámaras de seguridad, para mí lo más creepy es el point of view, cuando está en la guardería, y después vemos a la enfermera y él todavía se ve de fondo super creepy. Las muertes, o mejor dicho, muerte más memorable es la de la bañera, son bien bonitas, las muertes, la atmósfera que crean, a pesar de que es otro personaje que no tiene vista periferal y lo abarcan de fondo, pero esta muerte ahí con la bañera caliente, que básicamente la ahogan y queman viva, el efecto sigue siendo efectivo, no sé por qué Michael no se quemó la mano, pero el efecto de esta muerte sigue siendo bien efectivo y bien bonita, y bien bonita para una película de horror. La muerte de la enfermera Karen quizás sea la más memorable de la película, pero una también de mis favoritas es la de la enfermera Janet, que es super yalo, esa inyección de aire en el lóbulo, brutal. Y hablando de los yali y horror italianos, la muerte de la enfermera Alves, no la vemos, pero la presentación, esta sangre artificial, extremadamente densa y rojiza, que parece una pintura, eso es super yalo. Y la muerte de la enfermera Jill, fue una referencia a la muerte de Bob en el primer filme. También quiero destacar el estón de Michael Myers cuando entra al hospital rompiendo el vidrio y ahora que vi Never Hike Alone 2, veo la clara influencia que Halloween 2 tuvo con este filme. En cuanto a su final, es bien conveniente que la Uri le pudiera dar dos tiros ahí en los ojos a Michael, pero conceptualmente está bien brutal. La ejecución no me encanta tanto, entre los treinta y pico de Slasher que da Michael tratando de encontrar a Laurie y a Loomis, creo que pudiera jugar mejor con esa tensión, que le estuviera acercado incluso que la cortara y después Loomis lo llamara. Lo que sí me gusta y cabe destacar de esta escena es la mezcla y edición de sonido. Mientras ellos van sacando el oxígeno o lo que sea que están abriendo, tú vas escuchando más ruido, más ruido en el cuarto. Eso es lo que funciona. La pelona y conveniencia es que a Dr. Loomis vemos que un oficial le da un lighter y se queda con el lighter y lo vemos y al final lo necesita para lograr matar a Michael. El stone de Michael caminando por el pasillo en fuego chef kiss. Y aparentemente la explosión fue más fuerte de lo que ellos pensaban que iba a ser y cuando Jamie Lee Gordy se cae es de verdad por la presión de la explosión. El verdadero problema aquí es el guión que si bien encontró un buen escenario y una buena premisa le faltó la motivación adecuada y probablemente uno o dos borradores más para llevar la película al punto que fuera incluso mejor. Esta secuela se supone fuera el final de Michael Myers. Creo que todos los envueltos hicieron lo mejor que ellos podían hacer. Eso no significa que la película no pudo ser mejor. Tiene muchas cosas buenas y destacables como Slasher y como películas de horror. Tiene varios temas no tan interesantes como en la primera pero varios temas que hacen eco de la primera y continúan la historia para hacerla una homogénea pero son todos estos detallitos de los cuales he hablado durante la reseña y probablemente se están olvidando dos o tres más tanto de lo bueno como de lo malo que les restan puntos y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Halloween 2 una vez menos. Pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mark de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!